Me gusta más el remix que el original Ahora si te apretaste te vea normal Ahora sube la foto pa' que la vean Quieras todo el mundo loco pero piquea Me gusta más el remix que el original Ahora si te apretaste te vea normal Ahora sube la foto pa' que la vean Quieras todo el mundo loco pero piquea No se hizo pa' llamar la atención Lo hizo de maldad con toda la mala intención Pa' ponerle el ambiente en tensión Pa' que todo el mundo recuerde quién es la presión Te apueren a hablar mierda y a la de morderse Una vez en menos le va a hacer caso un tercer Tienen que callarse o moverse Porque la que critica es que no puede hacerse Guau ma te fuiste por otra liga muy arriba Que abusiva dos preguntas de dónde esta salió A ver la foto me obligan que me gaste todos los digas Ya lo sé a la madre que la parió Y no lo digo a males por cómo te ves Dile hasta tu amiga que hoy se ve Música 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 Música